Durante el pasado fin de semana, el municipio de Yondó, Antioquia, albergó un festival gastronómico organizado por la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo de este municipio y Colombia College. Este evento congregó a diversos participantes del ámbito culinario y a entusiastas de la gastronomía en la región. Se está llevando a cabo el primer festival gastronómico del municipio de Yondó, donde tenemos 20 restaurantes del municipio que están participando por quedar como el Prato Insignia de Yondó. Tenemos espectaculares platos, tenemos personas acá bastante carismáticas, llenas de sabor, de cultura. Mejor dicho, acá la emoción está a flor de piel, como ustedes pueden ver. El festival exhibió una amplia muestra de fuerza gastronómica local, destacando la variedad y calidad de los platos preparados por emprendedores y negocios de la zona. Los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar una variedad de platos que reflejaban la creatividad y el amor por la cocina de los participantes. La importancia de este tipo de eventos es precisamente unir a la gente, llevar la gastronomía a otro nivel, ya que nosotros en Colombia tenemos una gastronomía muy amplia, muy inmensa, y siempre apuntar a lo que es satisfacer las necesidades del turista. El evento incluyó concursos culinarios, donde experimentados chefs y maestros de cocina y evaluaron meticulosamente los platos participantes, calificándolos en función de criterios como sabor, presentación y originalidad. Muy contento porque es primera vez que lo hacen y eso ayuda a darle más publicidad a los locales, a los negocios de acá, al pueblo, que han recaído por las faltas del turismo aquí en el pueblo, y eso ayuda a atraer más turistas. Lo que fue métodos de cocción, turismo gastronómico, manipulación de alimentos, fueron todos esos cursos que me dieron pautas para emplearlo en mi emprendimiento y hacer que crezca y convertir eso en una mejor experiencia para los clientes. Pues la experiencia siento que es una gran oportunidad para todos los negocios, los emprendedores como tal, de presentar su producto, de presentar su negocio, para que se den a conocer un poco más en el municipio, porque algunas personas tampoco están muy pendientes de todo. El Instituto Colombia College entregó certificados de participación a todos los asistentes y premios especiales a los ganadores de los concursos. Estos premios incluyeron cursos gratuitos y herramientas para la preparación de alimentos, lo que reconoció el esfuerzo y la dedicación de los participantes.